Un viaje a la memoria ¿Qué creyó? ¿Qué se iba a deshacer de mí? En un país en guerra Suélteme, Marina me va a hacer estrellar Jairo y Marina intentarán recuperar la tierra de la que fueron desplazados aunque les cueste la vida Seleccionada en la sección generación de la edición número 60 del Festival de Cine de Berlín ¿Sabes qué le falta, prima? Mirar con la línea Retratos en un mar de mentiras